Bienvenidos a Conducta Impropia. Soy Gio Infante y este día, este año, este gobierno, busquemos el espacio temporal que querramos y vamos a tener como resultado que el Perú está retrocediendo sistemáticamente en relación a todos los países de la región. ¿Por qué? Porque esta mañana en las normas legales ha sido publicado el Decreto Ley 1150, ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, que en su tercera tabla de infracciones muy graves contiene la infracción muy grave número 55 que les leo la letra. Tener relaciones sexuales con personas del mismo género que generen escándalo o menoscaden a la imagen de la institución policial es una falta muy grave que será sancionada desde este día con el pase a la situación definitiva del retiro. Es decir, el Perú, de este modo, sanciona la homosexualidad en la policía. Esta sanción era parte de la derogada ley del régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú que promovió en el año 2009 Mercedes Cabanillas, la ley 2935-6. Esta mañana el presidente Humala y el ministro del Interior dieron este decreto legislativo 1150 que deroga la ley aprobada por el gobierno aprista en el año 2009 y da un nuevo reglamento con faltas leves, graves y muy graves. Una de las faltas muy graves que el gobierno de Humala la toma de la ley aprobada por el APRA y que mantiene actualmente es sancionar la homosexualidad en la policía. Esto además confirma la vocación homofóbica y antidemocrática del gobierno encabezado por Ollanta Humala Tazo. Este lunes fue presentado el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016 construido a lo largo del último año con una serie de consultas entre el Estado y la sociedad civil. El Plan Nacional de Derechos Humanos presentado no es una versión final, no es una versión promulgada por el presidente, sino una versión abierta al debate. Este plan contenía un componente que les leo, adecuar el anexo de la ley derogada esta mañana para que deje de sancionar la homosexualidad de acuerdo a indicaciones del Tribunal Constitucional. Es decir, el presidente Humala hoy con su decreto legislativo 1150 ha violado el Plan de Derechos Humanos que ha presentado su ministra de Justicia solamente 24 horas antes. Esa es la situación de improvisación que tiene el actual gobierno frente a los derechos humanos en nuestro país. Y no es solo eso, esta sanción homofóbica está además desatendiendo y en claro desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 23-2003, del Tribunal Constitucional que establecía que era inconstitucional sancionar la homosexualidad en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Por lo tanto, en su momento derogaba una serie de artículos del Código de Justicia Militar. ¿Cuál es otra de las gracias que está cometiendo el presidente Humala con este decreto 1150? Y en general con su política de derechos humanos. A lo largo del último año se construyó lo que debiera ser el nuevo Plan de Derechos Humanos. Es decir, el plan que debiera guiar a nuestro país durante los próximos cuatro años en nuestro accionar para que todos los ciudadanos, para que todos los peruanos seamos iguales ante la ley. Este plan tuvo un proceso de validación. Hace exactamente un mes, el Estado convocó a una serie de activistas y expertos de muy distintas comunidades para que diéramos nuestra opinión sobre el plan que ellos habían elaborado como producto de una serie de consultas. En el plan que nos entregaron había quince puntos que de algún modo respetaban, reconocían los derechos de las personas homosexuales y transgénero. A esos quince puntos, las y los activistas les agregamos, les aumentamos algunas cosas que nos parecían fundamentales. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente Humala y el viceministro de Derechos Humanos, José Ávila, el Mr. Ávila, como lo conocemos ahora, ha convertido los quince puntos en nueve. Es decir, ha censurado algunos de los componentes que nos parecían más importantes para los derechos de las personas homosexuales. ¿Qué es lo que ha censurado? Ha censurado que el Perú adopte medidas de sensibilización contra la homofobia, es decir, campañas públicas. Ha censurado la recomendación al Congreso de que se apruebe una ley que reconozca la identidad de género de las personas travestis y que por lo tanto puedan tener DNI. O sea, el presidente Humala y el viceministro Ávila no quieren que las travestis tengan DNI en ese país. ¿Qué más han censurado? Que los planes de igualdad de oportunidades en las regiones contengan protección efectiva para las personas homosexuales. ¿Qué más? Establecer acciones contra el bullying homofóbico. En nuestro país, los adolescentes gays y las adolescentes lesbianas se suicidan por el rechazo de sus hogares, de sus familias, de sus escuelas. ¿No? Y el Estado peruano, en lugar de desarrollar políticas para proteger sus vidas y para que no los discriminen, para que no los hostilicen, ¿qué es lo que hace? Censura que haya algún tipo de trabajo contra el bullying homofóbico. ¿Qué otra cosa se ha censurado? Capacitar a los funcionarios públicos de este país contra la homofobia. ¿Qué más? Han censurado de los puntos que el propio Estado estaba proponiendo, ¿ya? El compromiso de aplicar y de adaptar las normas en nuestro país a los principios de Yogyakarta, que son una recomendación de las Naciones Unidas que además el Perú ha dicho en dos oportunidades en las Naciones Unidas que va a acatar y que va a incorporar a la legislación interna. O sea, el viceministro de Derechos Humanos, Mister Ávila, ha censurado del Plan de Derechos Humanos componentes vitales para garantizar el derecho a la vida de las personas homosexuales, pero además ha censurado cosas que el Estado peruano ya está comprometido a hacer. Y evidentemente también han censurado componentes que estábamos proponiendo desde la sociedad civil. Y uno de los componentes clave era el reconocimiento de las parejas conformadas por personas del mismo sexo. No matrimonio porque entendemos que hay un candado constitucional, por un lado, porque entendemos que el conjunto de países que en ese momento tienen matrimonio igualitario ha pasado por otras formas previas de reconocimiento. Entonces dijimos, bueno, este efectivamente es un tema delicado sobre el que no hay concienso en el país, qué sé yo, pero los derechos humanos tienen que reconocerse. Ya en mayo de este año el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales le llamó la atención al Perú porque en este país que se pretende moderno las personas homosexuales no tenemos derecho a, por ejemplo, acceder a la vivienda. No tenemos derecho a conformar una sociedad de gananciales. Yo no tengo derecho a sumar mi sueldo con el de mi pareja para tener un lugar donde vivir o donde morir, como quieran verlo. Entonces dijimos, bueno, una propuesta base es la de uniones civiles, que está incluso en desmedro de lo que se está discutiendo en todo el continente. Pero parece que al gobierno de Ollantumala le da el mismo miedo que le daba al gobierno de Alejandro Toledo y de Alan García. Es decir, como no quieren de ningún modo que en algún momento se nos ocurra casarnos, como quieren proteger esta sacrosanta palabrita del matrimonio, hay que negarles a las personas homosexuales cualquier tipo de derechos. ¿No? Hay que negarles el reconocimiento de las uniones civiles, o sea, y eso que si esto se incorporaba en el plan, no es que pasado mañana ya podíamos tener uniones civiles, sino que el tema tenía que pasar para hacer debate debatido en el Congreso. O sea, iba a haber aún un debate como país. Sin embargo, Mister Ávila ha censurado ese componente en el plan y por lo tanto nuestro país no puede discutir sobre uniones civiles a no ser que a alguien se le ocurra proponerlo, cosa que vemos bastante complicada. Esa es la situación de los derechos humanos de las personas homosexuales en nuestro país. Es decir, el presidente Humala confirma de este modo su vocación homofóbica y autoritaria. Tenemos un plan nacional de derechos humanos que es producto de una censura y de un recorte a los derechos que hemos exigido a las personas lesbianas, travestis, gays y bisexuales y además nuestro país ha regresado a 1920 porque hoy hemos tenido el triste privilegio de ver cómo se convierte en ley la homofobia y cómo se censura, se deroga una ley, se reemplaza por un decreto legislativo, el 1150, pero se mantiene lo más asqueroso de esta ley derogada. Es decir, la sanción a las personas homosexuales. Bienvenidos al Perú. Bienvenidos a la gran transformación del presidente Humala. Bienvenidos al mundo del respeto a los derechos humanos del viceministro de derechos humanos, Mr. Humala. Qué bonito país. Qué bonito país. Pero por lo que